El Círculo Social Obrero Se reúnen cientos de niños para dar la bienvenida a la estrella de los Círculos Infantiles Músicos infantiles amenizan el acto Los Círculos Infantiles resuelven el problema de las madres que trabajan fuera del hogar Y que no tenían facilidades para atender sus hijos en las horas de trabajo Aquí viene la estrella, Mirna Morera Almeida de seis años de edad En Brasilia, la nueva y hermosa capital de la República de los Círculos Infantiles En Brasil, toma posesión el nuevo presidente, señor Janio Cuadros El nuevo primer mandatario ha expresado en repetidas ocasiones Sus simpatías por la Revolución Cubana y nuestro máximo líder, Fidel Castro La Asociación de Jóvenes Rebeldes organiza un campeonato de ajedrez Nuestro pueblo ha dado el jaque mate a los privilegios Y hoy los deportes están al alcance de todos De estos jóvenes seguramente saldrá algún campeón como José Raúl Capablanca La acción heroica del Capitán Galvao y sus compañeros Al secuestrar el Santa María Recordó al mundo la situación del pueblo portugués Tiranizado por Oliveira Salazar Auxiliado por los yanquis Por el clero falangista y reaccionario Y por las peores fuerzas internacionales Desde hace 25 años Francisco Franco ganiza al noble pueblo español ¿Es cristiano el verdugo? Allí donde en nombre de Dios toda libertad fue abolida Las cárceles están llenas de hombres Que han sabido enfrentarse con valor A toda la miseria El dolor y la muerte engendradas por el franquismo En Montevideo se celebra la conferencia continental Por la amnistía de los presos y exilados políticos De España y Portugal Nuestro pueblo se une desde lejos Presente el recuerdo de sus héroes Caídos en la lucha por la libertad española Para pedir también la libertad De los que hoy yacen y mueren En las garras del nazismo franquista Con la creación de tres nuevos ministerios Y la reorganización de la junta central de planificación Se crean las condiciones para el desarrollo De la planificación económica E industrialización del país Los nuevos ministros juran sus cargos Ante el presidente doctor Osvaldo Dórticos Sin respetar la presencia de jóvenes estudiantes La mano criminal de la contrarrevolución Alentada por el oro yanqui y los clérigos falangistas Hace estallar en horas de clase Una potente bomba en la Academia Nobel de la Víbora El bárbaro atentado deja un saldo de siete jóvenes heridas Entre ellas María Eugenia Echanis de 16 años Que sufre la pérdida de un ojo El doctor Virgilio Echanis, padre del joven Condena el terror desatado por los esbirros El estudiantado y los trabajadores Se unen para demostrar la solidaridad con los alumnos de la Nobel Y la decisión de aplastar la contrarrevolución En los colegios privados Usan de la palabra la joven alumna Lourdes Naredo El capitán Rabelo de los jóvenes rebeldes El presidente de la FEU, comandante Rolando Cubela Y los dirigentes de la CTC José María de la Aguilera y Jesús Soto El doctor Armando Jara señala que la revolución Ha sido más que tolerante con las actividades de la escuela privada Y en especial con la escuela privada católica Frente a los muelles Donde el año anterior estallara el vapor francés La Coubre Nuestro pueblo se reúne para recordar el trágico acontecimiento Marcel Brás Secretario de la Federación Sindical Mundial Abre el acto Le sigue Andrés Fernández Soler Secretario General de la Federación Obrera Marítima Fidel recuerda el holocausto que costó cerca de 100 vidas de obreros y soldados cubanos No cayeron en un combate Pero no solamente se muere por la patria en los combates Trabajaban para contribuir a la defensa de la patria Aquellos obreros y aquellos soldados Estaban descargando las primeras armas que llegaban a nuestro país Para defender la revolución y la soberanía de la nación Cuando el barco La Coubre estalló Con aquel dantesco saldo de obreros y soldados Destrozados por el sabotaje criminal Nuestros enemigos nos estaban advirtiendo el precio que estaban dispuestos a cobrarnos Por eso el tremendo holocausto no acobardó a nadie Aquel tremendo sacrificio advirtió a los enemigos de la patria Que nuestro pueblo no se deja intimidar Lo insoportable para los enemigos de la revolución Es saber que aquí nadie tiene miedo Mientras nos sigan hostigando Violando nuestro territorio Exponiendo nuestro país a bombardeos Mientras sigan entrenando contra revolucionarios Vamos a traer cuantas armas sean necesarias para defender el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!